Básicamente, si Bacuyo no estuvo ese el último, sería así. Ahora, arrancamos nomás con... Arrancamos. Arrancamos nomás con el torneo de la última fecha back to the stage. Hagan Quilombo, get hype, porque se viene nomás escurridizo contra Hippo. Un matcha de estos violentos de Pikachu vs Mega Man y ya tenemos los loops. 26% pudo haber sido mucho peor para Hippo, pero está apretando mucho el acelerador escurridizo. Quiere esta stock rápido. Ah, ya. Buen tech. Buen tech de Hippo. ¡Pum! ¡Ahí va! Se nota que como ya está jugando el matchup como tiene, no dejando espacio a Mega Man para que esté en su rango efectivo. Mirá, ya está acá en 88% y una situación de desavante ya acá. Y ya le sacó el primer stock, el primer stock de la tarde y del torneo. Se lo lleva escurridizo. Mirá, bastante rápida. La primera stock del día de hoy, la velocidad que están manejando estos dos jugadores. Vemos que Hippo está tratando de soñar con los limones con esta Metal Blade, pero escurridizo está jugando muy bien desde arriba y un force más allá a la cara. Pero con el Quick Attack, reminiscente un poco de Smash 4 ahí cuando lo utilizaba todo el tiempo. Y por ahora le está sirviendo. Ahora es cuando escurridizo está jugando un poquito más para atrás. Sabe que no tiene presión de meter los bombos todavía. Pero, guarda que Hippo está contestando por ahora. Uy, quería terminarlo con ese shuriken. Sí, sí, quería terminarlo con ese húrgen. Pero lo encuentra ahí ese hardlock, que bueno, herramienta muy útil para gente que está ahí offstage, moviéndose bastante, le podés cortar un poco el mapa ahí como es ahí recién. Justamente lo que buscaba ser frenar el momentum. Y vemos que ahora Hippo se está sintiendo un poco más cómodo acá en el medio del stage. Porcentajes casi igualados rebotando ahí en Rush y lo vuelve a tirar. No quiere el piso en lava, dice Megaman. Y ahí está Flaco esperando. Y va a decir, toma, baja. Si el piso en lava, cabra arriba. Elegí tu veneno. Lava o un poco el trueno que viene desde el cielo. Como que la corra de golpe había empezado muy mal para Hippo, pero está igualitaria en lo que es porcentaje. Sí, ese tándar le podría costar cabra a escurridizo, pero buen error es para evitar ese uptail que se venía de Hippo a la hora de landear. Busca el down en los stages, escurridizo. No lo consigue Hippo, cubre eso, recubre y cola, bombita. Y volvemos a este juego neutral. Fica, se tiene una metal blade. Cuidado, sáquensela de la boca, por favor. Y ahora Hippo está jugando bastante más para atrás. Sabe que no puede ser víctima de un grab de escurridizo ahora. Y ahí está. No se estén, gente. No están equivocados. Este es Mega Boy que hizo Spontoyattic. Ahí lo ven. Encontrar un alquil a Hippo rápidamente. Pero, pero, le faltaron un par de centímetros. Un par de bracitos para agarrarse. No llega a Mega Manquilla y queda igualado uno a uno. Inclusión que no quería ver contra Pikachu, porque si puede juntar ese daño, como vimos en el primer stop, muy rápido. A esta altura, cada porcentaje suma. Y ahí tenemos el down throw. Tenemos un loop. Tenemos otra vez el down throw. Tenemos el upper into forward. El 54% clean conversión para ganar. Encima de este escotón. ¿Es suficiente para matar esto? Por supuesto que lo es. Es el downer de escurridizo. Y con esto se termina el primer game de la tarde. Uno a cero para escurridizo. Bueno, bueno, muy buen display de su parte de escurridizo que se lleva. Volveremos a ver los mismos personajes y veremos adaptación solamente de gameplay. Y efectivamente, puras adaptaciones al nivel gameplay. Hay que ver qué tipo puede ser, porque estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca en esa segunda stock. Lo jugó muy bien. Pero escurridizo se pudo escabullir con esa última stock. Así que, here we go. Ronda 2 acá en Pokémon Stadium. Aunque esto recordemos que es mejor de 3. Así que esto podría terminar acá. Es cierto, las aguas ya fueron testeadas en el primer game. Ahora esto es más a ver qué aprendimos para el examen. Y cuidado con esto. Está con la presión escurridizo. Consigue el down throw y va a buscar el downer. Pero no se lo va a conceder. Yipu contesta con ese forwarder para volver al stage. Into el escudito de hojas para recuperar un poquito el neutral. Pero hay mucho daño en su contador. Y escurridizo continúa con la ventaja. Encima tenía la meta al blade ahí. Un poco de fear para otra vez ganar el stage. Controla el thunder que podría haber sido el final. Pero Yipu puede volver por abajo nuevamente con ese escudo de hojas. Y puede volver al stage. Por ahora estamos ahí. Está vivito y coleando. Puede respirar. Puede ver que la próxima interacción va a ser la defensiva tal vez. Porque mirá dónde está en posición fea. Backer Tech. No pasa nada. Pero estamos en números muy grandes. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Backer Tech. Porque te puede agarrar un dash attack de Pikachu. Y cerrar el stock. ¿Qué? Y ahí lo hacer es. No, 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 no. No, 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 no. Mira, la primera stock y guarda que tenemos dentro tenemos otra vez el loop. Tenemos otra vez el loop, por supuesto, 34% acá para Scurridizo. Podría haber sido mucho peor, pero cuando acabas de volver del Angel Platform es complicado que te peguen con esa. Exacto, de nuevo agarrándole el dash attack con el dash attack. Vamos a tocar el late hit del DER. Todavía Scurridizo, llegando a la ventaja. Mirá, uy, me gusta ese pecho. No lo llevo a contestar nada, pero, eh, muy buena presión igualmente. Hace rato que no le podés poner un dedo encima Scurridizo. Y Poo estaba buscando ahí el up till para terminar este stock. Pero por ahora sigue aguantando. Está jugando incluso más defensivo con los stand-up shots Scurridizo. Olé, por abajo. ¿Dónde va? Va a ser que... Opa, opa, tenemos... No, ya se quedó sin nada. Llegó, no llegó. Lamentablemente no puedo llegar. Pero, eh, buenas noticias para Hippo. Entonces que se termina esa segunda stock. Y ahora, con una buena conversión, podría poner las cosas más igualitarias. Porque los pesos de los personajes definitivamente cumplen un factor importante en este matchup. Pero bueno, hay que ver. Hippo por ahora está haciendo un buen trabajo sobreviviendo. Y tiene que ver, debe dejar en Conte Montreal. De otra a su face, si puede. Porque Pikachu, digamos que, le puede correr encima a Mega Man. Yiffle. O sea, sé que Hippo no le gusta mucho jugarle a Pikachu. Se le puede obligar un poquito por todo ese shmupen que maneja el personaje. ¡Ay, no! Hippo está buscando, Hippo está buscando un montón castigar al Quick Attack de Scurridizo con el Forward Smash o con el Aptilt. Eventualmente puede llegar a conseguirlo si Scurridizo no se cuida. El Batru que casi mata con ese range que tenía Hippo preparado. Quiso challenger el Quick Attack Hippo, pero no lo pudo conseguir. Se volvió al stage nomás. Estamos en una situación bastante tensa acá en el Neutral. ¿Quién lo va a poder llegar a ganar? El Forward de Scurridizo, pero Mega Man espesa. Y esto puede aguantar un golpe más. El Thunder que no conecta. Otra vez vuelve con el Leaf Shield que le va a proteger las opciones de ataque de Scurridizo. Que está agachándose directamente, acercándose a Hippo. Hippo no quiere saber nada. Se está esquivando, guarda con el doble roll. No va a ser castigado. Está buscando el Dash Attack de Scurridizo, pero todavía no. Creo que ya estamos en rango incluso de Upthrow de Pikachu. No estoy muy seguro, pero... ¡Ay, mi primer golpe del Backer! ¡Ahí, ahí el Upthrow! Conecta el Downer justo cuando se termina el Asmash de Hippo. Y el Upper finalmente va a terminar esta segunda Stock de Hippo. Ahora estamos en lo que podría ser su última Stock de Winners. Sí, ahora vuelve fresquito. Ya no tiene más Rage. Ahí está. Acabá que eso también es lo que está buscando. Un Dash Forward. Y que se lleve puesto uno de los Smashes de Hippo. Pero tenemos de nuevo. Tenemos combo. Tenemos daño. Nos tenemos que escapar. Así, Rage, al rescate. Salimos de ahí. Salimos de ahí. Y ahora un pie encastigado. Sale Offstage. Scurridizo que está buscando la última. Todavía no se da, pero todavía Hippo no puede poner pie en el Stage. ¡San todo! ¡Ay, ay, ay! No lo tenía. Él lo tenía. Sí, sí, sí. 124K para el querido Scurridizo que por ahora está aguantando. Está haciendo excelente trabajo en esta Stock. Y no puede sacarse de encima a esta ratita que le continúa metiendo presión. Y finalmente va a tirar el DP. Ese Up Smash para sacárselo de encima. 88%. Ya las cartas están echadas. Red, hay que ver de qué manera las juegan los dos. Porque ya sabemos cómo puede terminar este match. Definitivamente. Ah, busca ahí un Tracer. Encuentra ahí los Humpers. Los Humpers no los deja bajar con tranquilidad. Pero ahora pica en su tiempo. Empiezo de la tierra. Pero por un poquito, porque ya empezó a tirar Bunker. ¡Uh! Y... ¡Ay, casi, casi, casi! Así que chiquito. Podría haber entrado. Podría haber entrado definitivamente y se iba a matar. Está jugando con mucho fuego Caipu. Pero cada porcentaje que suma con el Rage que tiene le va a ayudar en conseguir esta kill. Esto podría ser el final, pero va a esquivar ese Thunder. No pasó nada acá. Clanquea en la Metal Blade y el Thunder Shot acá. Él está soñando muy bien, Ipoo. Pero esto todavía no es porcentaje de Aftro. No va a matar todavía. Así que puede aguantar un poco más, Ipoo. Tira la bombita para volver. Rolea al stage. ¡Y correcta la Metal Blade y Doyle Aptil! Ipoo hace el milagro nuevamente. Se mantiene vivo en este Winner's Bracket. ¡Uh! Cuentes de Cidro a Tipamita querida. ¡A la! ¡Qué conversión! ¡Jesus Christ! Nunca cuentes a Ipoo. O sea, nunca creas que Ipoo perdió porque ese es el poder de Mega Man. Creo que la otra vez nos habíamos juntado y me dijo de ese Punish. Me había contado de ese Punish. Y la verdad, caen de Nasty. Caen de Nasty si tenés Metal en mano. Creo que estaba gustando. Aunque ese shieldeado, me parece que si dices que yo pico y yo shieldeado, creo que estaba también más 700. Es que sí, es una de las... Creo, podría estar equivocado, pero creo que una de las cosas buenas de ese Punish es que te deja el escudo tan triste que... Y bueno, y quedás medio Juke después, así que quizás no podés punillarlo tan acordemente. Quizás un Dash Attack medio lo suicida si estás como preparado para castigarlo. Pero, uff, este set continúa acá. Definitivamente vamos a ver eso en las siguientes semanas, ese clip por algún lado. No se sorprendan. Así que, buen trabajo de Ipoo que es lo que decía. El software... Aparentemente Smash Ultimate no tenía ganas de... No aguantó, no aguantó la presión. No coopera, sí, sí, sí. ¿Llamen a los paramédicos para recuperar a Ultimate? Uno se acordaba offline, estas cosas no pasan, pero bueno, sí, a veces sí. Pasas que cortan. Y es lo que estaba diciendo antes, que Ipoo estaba tratando de punillar ese Quick Attack de... Escurrir eso constantemente y al final lo consiguió. Consiguió ese Seed Drop al Uptilt de Megaman. Y ese es uno de los ataques más fuertes de los juegos que no se ven en Smash Attack. Así que, bien ahí, por poder encajar esos combos en momentos de tensión. ¿Te imaginas que la razón por la que se cerró el juego es porque habían tropeado a Pyra y Mitra? ¿Qué tan equis sería esto? Bueno, el torneo, pero sí. Ok, y vamos a final, ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Entran los bunkers, entran los combos de Pikachu, indicando que esto es, en fact, un juego. Y tenemos los loops, tenemos el segundo loop, tenemos el tercero. Se va a escapar Ipoo con lo justo con ese api. Pero lo que siempre decimos, después de los combos, 52% para Ipoo. Y otra vez lo acaban de agarrar, tenemos a Peri. Esto podría ser peligroso. Ipoo dristea para afuera del stage y se puede salvar de lo que podría haber sido mucho más castigo. Y tenemos las hojitas para hacer una forma de anti-aéreo escurrizo que está utilizando mucho los Thundershots. Y el Powerer para acercarse. Ipoo está jugando un juego un poco más a las manos en vez de tantos limones. Pero, ni bien Scurrizo le puede poner un pie encima, ya consigue mucho daño. Y por ahora, un notar tranquilo, no hay mucha genérica en su stage. Es más a las trompadas por ahora. Exacto. Entonces, todavía ya estamos bastante pancho. Ya venía a Peri con el Quick Attack que está pegando a ver su botón, pero justo vi un tiro incorrecto. Pero da un throw, va. Y también va a buscar la misma frente al de siempre. Yo creo que quiero estar esperando un roll o algo. Ay, me gustan esas metas, pero bien puestas. Y ese de Parry, ah, yo creo que también. Es muy bueno, no llega tampoco a pegar el switchbot, así que sigue vivo y peleando a este Pikachu. Ay, la bomba. Pero volvemos a los dos, busca la conversión. No la encuentra todavía, pero ese trap a Bunker, que no se lo veía en el final de Ipoo, pero se está complicado, porque es muy difícil. Ay, eso podría haber sido un castigo, pero Ipoo había saltado justo así que nos pudo castigar con el uptick. Se debe estar un poco culpando por eso ahora mismo. Pero tenemos ahí, ese va a ser el castigo, el thunder de escurridizo. Demeraztok para Pikachu. Puto que se comiten en el salto para llegar a marellear el crossword. Leandro, un poco la vida del campeón. Es el momentum de la partida, poque. Ahora tenemos a Pikachu pegando, trompadas todavía. Uff, el poque es muy bien ahí. Muy, 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 muy. El colado, el colado, trae ese rol. Buen rid, sí, sí, buen rid de parte de Ipoo, que lo agarra ahí a... Escurridizo rolleando para atrás, como que estaba en la cabeza, ¿eh? Es exactamente lo que necesitaba Ipoo. Necesitaba una rid de esa magnitud para volver a tener un poco de momentum mental, pero ahí viene escurridizo nuevamente. No consigue el throw y tenemos acá el down throw. Guarda con ese uptick, pero puede volver con seguridad al stage. Ay, esta vez el colado se lo va a hacer escurridizo, que estaba rolando mucho Ipoo al stage y con ese forward smash. Pero no está ni cerca de matar todavía. Y lo intentó otra vez, pero esta vez Ipoo se puede escapar y reiniciar este neutral a volver a jugar un poquito con los proyectiles. Exacto. Ay, se quedó cortito ese grave, ¿eh? Se quedó cortito con ese grave, sí que estuvieron un poquitos tarde antes del punish, pero... Ay, Ipoo no llegó a doyar a su bombita a tiempo. Le va a costar un stock que tenía un poco más de combustible todavía, ¿eh? Así que ahora estamos en la última stock. Podría durar un poquito más ese stock. Pero se perdió, no muy early, pero que le quedaba. Le sobró un poquito de vida. Y ahora, cuando escurridizo va a jugar al juego de los Thundershorts. Sabe que tiene todo para ganar este game, a menos que Ipoo pueda mantenerse calmo, mantenerse con los pensamientos claros. Y a ver si puede sacar primero este segundo stock. Si vas a la comeback, tiene que primero sacar este stock, pero escurridizo le va a decir que no, porque tenemos 4, 5, 5 uppercito el forward, el 75% es un muche. La quédate, miren acá, ¿eh? Por un centímetro no le va a pegar la nubecita del Thunder, que podría haber sido el final de esta round de Ipoo en Winners acá. Vemos que Scurridizo está jugando muy calmo. En la izquierda del stage, ahí se cayó. ¡Ay, no! No, no hay tec, no hay tec, no hay tec al upper. Acá se va a terminar la historia. Termina este primer set muy intenso. Scurridizo versus Ipoo. Pasa Scurridizo, 2 a 1. Ya arrancamos con todo, ya arrancamos bastante bien. Esta bracket, este día de la fecha, ya tenemos acá nuestro tercer ganador, cuarto ganador. Sí, cuarto ganador. No, 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 no.